Bueno, ya saludó doña Sarit, tan linda. Ah, pero es que, un sobre es otra cosa. Acá estamos haciendo un cafecito como prepara y te gusta el cafecito, eres en la intimidad y en el amor. ¿En serio? ¿En serio? Está bien caliente el café. Hay que preguntar a la casa, vamos. Aparte, aparte de que el café esté bien caliente, que también te veo a ti que estás bien caliente. ¿A quién vas a preguntar? Vamos a preparar un cafecito mientras tanto te voy a soplar algo que me dijo el pez gordo personalmente. Mientras que no se la nota. Sí, porque el pez gordo habló de largo eso. A ver. Es verdad, el pez gordo dijo que tú eres un excelente... A ver, mira, aquí tienes todos los ingredientes. Perfecto, vamos a hacerlo así. Prepáratelo, yo lo pruebo y te digo cómo es. Perfecto, a ver, ¿dónde tenemos el agua caliente? En la intimidad y en el amor. ¡Ay, me gusta! El pez gordo me dijo que tú eres un excelente reportero y que él nunca hubiera querido que te vayas del programa. ¿Qué te lo dijo? Tú me estás relajando como para que cojas. Eso te dijo el pez gordo. Los ingredientes, eso me dijo el pez gordo. Así es. Héctor Cáceres. ¿Lo está viendo? Con lujo de detalle. Y nos están grabando. Tengo una cosa, voy a ser muy franco con mi apellido. Sí me dio un poquito de pena el hecho de irme justamente cuando... Ya, ¿no? Porque es el café de él, no es el tuyo, claro. ¿Dónde está el azúcar? Acá. Dele, dele. Justamente cuando con el pez estábamos teniendo una bonita amistad, sí extraño eso porque muy aparte de ser tu jefe, también tú llegas a tener un vínculo de amistad y él es súper... Gobial. Gobial, súper... Súper él, o sea, es natural. Siga. Vamos, vamos, le gusta que lo bata. Sí, bátalo, bátalo con swing. Ya, como la fuerza de preparar su café le voy a decir que usted es demasiado lento, se llena de muchos detalles y usted no es al pan pan vino vino, ¿no? Es que a mí me gusta prepararlo suave, no puede ser tampoco dos manos. A él no le gusta y reúne. Oiga, vamos, vamos, acciones, acciones. ¿Ya está? Ya está, ya está. No, no quiero echar nada. ¿Qué es lo reto? Dejen que lo prepare a su manera. Esto es canela. Canela puede ser un poquito de canela. ¿Y lo de allá qué es? Lo rosadito. ¿Eso es chocolate? Chocolate. ¿Y lo de acá es chocolate negro? Sí, es de chocolate. ¿Y esto? Es el marshmallow. No digas marcas, es besito. ¿Masmeros se llama? Es de inglesa, es marshmallow. Ah, claro. Es verdad, esos son besitos. Besitos. Mira. Que se los puede remojar. Mira. ¿Qué tal es lo que va a decir? En la boquita. No, ojo. ¿Qué puedo dar una en la boquita? Mira. Uy, qué sensual es irla para comer. A ver, ¿ya está listo? Ya está listo. Pilate, probar a número uno. Yo soy... En dos palabras me define qué puede ser milcho. Es un gatito fogoso. A ver. Yo no soy de tomar mucho café, así que tal vez a mí me parece amargo. Usted puede decir lo que le parece. Saludos, cocker. Yo creo que es dulce. Uy. A ver, déjame. Yo sí soy la experta catadora. Oh. Estás templado, déjame decirte. Y Marisela, Marisela. Marisela, Marisela. Mira, Marisela vino soplada. A Marisela le va a dar frío. Estás templado. Ya le está dando frío, mira. Mira, sabes lo que quieres. Sí, eso. Eres un poco atrevido y te gusta dejar la cama descendida. No, y sabes que yo le pido este café donde él pone la bala... No, 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 no. No se sabe el refrán. Donde él pone la bala, pone la bala. No pone la bala. Va directo. O sea, va directo al suñar. Ahora con esto que todo se... ¿Sí le gustó? Marisela dice que le gustó. ¿Hasta ahí está llorando? A ver, voy a ver si lo que dice que el café es cierto. Vente por la compadre. Papi, alciérrate aquí. Bueno, eso es todo. Venga, nada más. Yo voy por acá. No es cuestión de bola, que te diga de bola de cristal, de bola de cristal, que tiene que ver que ya se está limpiando la lágrima, mira, esto es una cuestión de cómo lo preparas, dime cómo lo preparas y te diré quién eres, en la intimidad y en el amor. A ver, entonces aquí tienes. Ah, me toca a mí, por supuesto. Ah, ya, ok. ¿Quieres que te evalúe? Vale. Me da miedo. Café con aroma de mujeres, morena. Me da miedito, me da miedito. ¿Miedito? Sí. Este es café, ¿no? Sé tú misma. Muéstrale la esencia a tu ser amado. A él no le gusta mucho el café. A mi mami le encanta, a mí me encanta. Es que no se trata de cómo le guste a él, sino de cómo tú lo haces para saber tu tipo de personalidad. Claro, él toma café cuando yo lo preparo. Café en el capo. O sea, te voy diciendo que por la forma de prepararlo, te duermes en los laureles. Así es, mamachita. Vas demasiado lento. Falta café. Tienes que ser más atropelladora. ¿Más rápido? No, no rápido. Atropelladora. Atropello. Sí. Tienes que mostrarte un poco más agresiva. Ahí está. Así me gusta el café. Usted ya lo tiene listo. No necesita ningún ingrediente extra. No, yo creo que el café debe ser así. El café debe tomárselo de ese modo. Ok. Vamos a ver qué dice este café de esta personalidad morena. Marcelo. A ver. Ay, Marcelo, Dios mío. O sea, ¿acaso sabe a café, Marcelo? ¿No sabe a melón? A ver, deja ver, deja ver. Siempre tuve una fiesta. Primero, súper caliente. A ver, deja ver. Ya, ya. Segundo. Llegaría el amor. A ver, deja de cantar, niña, que me lo consejo. A ver, a ver. Escapé con aroma de... Yo creo que tiene un par de ingredientes excelentes. ¿Cuáles son esos dos ingredientes? A ver, el del lado izquierdo, creo que el ingrediente izquierdo es como que apasionado. Este café está apasionado. Ya. El del lado derecho es como que... Es como que... No, no, no. Es como que... A veces está medio, medio, medio como que sí, como que no. Pero déjame probar, espérate, espérate, falta algo. Efe, volviendo. Muévete, te dejó la boca. Ya, 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 rico. Váganla, vienete para acá. Ese acá tengo un gajo de hombre haciendo pila. Primero déjame... Dale. Huele, huele como añejo. No le digas así a doña Cállara. Es maricula. ¿Será mi ropa, dentalino? Ando en la ropa. No, no. A ver, dale. Sabe que está bueno. Está bueno. Esa es maricula. Espere, espere. Ese acá tengo uno que se está limpiando los bigotes y ni siquiera tomando el café. Los bigotes. Sí, los bigotes rasurados porque... ¿Los bigotes qué? Se los rasura para que se les pueda ver el lunar. Mira eso. El café es por Marisela, dele. No tiene melón. No, no tiene melón. No tiene melón. Usted tómelo y diga qué siente. ¿Qué sientes? Es como que es café negro, ¿verdad? Muy estople. Está bueno, me encanta. Está bueno. Ve, ve. Oye, maricula. No, yo voy a probarlo y te voy a decir la plena negra. La plena. Vamos a ver. Vea eso. Eres una mujer sensitiva. ¿Ah, sí? ¿Te gusta disfrutar de una noche de placer? En calma. Allá. Con música de fondo y con pétalos de rosas en la cama. ¿Sí o no? Estamos preparadas, me hagan chotas nerviosas. No sabes lo que le voy a decir. Yo solamente te doy la oportunidad de que te quiera. Cualquiera. Cualquiera y hacer lo que tú quieras de tu café. Con todo el tiempo que yo quiera. No. No te lo vamos a decir. No, no. Ya iba a esperar el grito de la jefa y me llegó acá. Apura, apura. Ya, pero bueno. No, 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 jefa. No, no. Ella fue la que casi me deja sorda ahorita. A ver. Ya por ahí ya veo que está insípido ese café. ¿Por qué? Todavía no lo ha hecho. ¿Por eso? Todavía ni siquiera empiezo a hacerlo. ¿Por eso? ¿Por qué? Así es. Antes de probar la mercadería. Así es. Perfecto. Así es. Pilar, te veo un poco tensa. No, es que tenemos que mandar un saludo a la señorita, a la señora Juanita Manrique, que está celebrando el cumpleaños de sus señores. Pasa con Carlos. Muchas gracias, gracias por permitirnos día a día ingresar a su hogar. Se la quiere. Chao. Y a Jesús Ramírez le queremos decir que él también prepara un café exquisitísimo. Todos los días nos da un traguito y déjame decirte, mañana cuando vengas te voy a leer el café. ¡Uuuh! ¡Perfecto! A ver, mañana cuando vengas a mi casa. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Por Dios! Díselas eso que... Ya, ok. Ya. Doña Sarico, a mí siempre me ha gustado el café con leche, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Eso ha sido lo mío. Un rachampuero es aguadote. A ver, vaya, ya, pruebe el café. Este lo acaba de echar magacha. Está un poquito tibio. A por no es mi culpa que el agua en ese pan caliente. Esfumiante. Eso no tiene nadie, dijo la hepa. Esfumiante. A ver, aquí la que le da el café soy yo. Está bien. Esfumiante. Ya. Vamos a probarlo para sentir el sabor. Sí. Uh, ¿qué le pasó, Doña Sarico? Déjame decirte, magacha, que por el sabor de tu café, eres una persona que no muestra una personalidad tal cual la tienes. ¿Qué? Así es. ¿Ya? Ahorita eres una persona, pero la intimidad es otra. ¿No? A ver, déjame. Voy a ponerle eso cuando ya sale y voy a ver. Esfumiante y efervescente. Guaca. Gusta que la besen de punta a punta. Maestra. A media luz. Maestra. y con susurras en la oreja les gusta que la dejen despeinada la despeinada a todos venga papita mientras cantaba Winson Marcelo preparó su cafecito así que por favor doña Sari espero que sea bueno no condecen bien si yo no tengo nada que ver es como tu preparas el café es como eres en la intimidad y en el amor me imagino que me va a lavar no por supuesto tranquilo pero porque mira a mi me sorprendió que te iba a hacer pedazo caramba mejor me voy nomas me lo dice en la noticia oiga espérense espérense oiga oiga no no oiga no no oiga no le oiga que parece aspersor usted hoy a que le pasa que le pasa ay tiene mucho que aprender una menta por dios no 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 le quiero decir algo que uno de los ingredientes que le puse era purgante por eso que está aquí por eso que no me pasó me había comido un pedazo de piña que me hubiera dejado el cancha doña Sari por favor no seas ridícula mire no 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 le voy a dar espérense no estás bien estás bien 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 malo no ay ya estoy tan tan lento para que hice las sucuras ay ya para molestar ay ya mira se me ve el ojo está chévere tienes mucho que aprender comenzaste eres un infante infante a la hora de la intimidad o sea pero de marina por eso qué pasa cuidado que me escucha uy no soy el hombre rana yo no soy el hombre rana soy el hombre santo no 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 bueno ya siguen haciendo pedazos porque presa que ve presa donde salta yo soy amigo de mis amigas no a ver este se cree que sabe pero no es así no a ver ya le gusta que le enseñen por eso siempre le pregunto yo siempre le digo enséñame machino cabrino yo siempre le digo a ver enséñame y me enseñan maestro siempre estás pidiendo consejo porque no sabes que hacer a la hora del amor no